Seguimos en Códigos en la Tele Bueno, gracias a la gente de Agua de las Misiones Siempre por traer el agua acá para los invitados Que exigen agua de primera calidad Así que bueno, Sebastián tuvo que ir a buscar agua de las Misiones Para tener agua de calidad Bueno, estamos con el entrevistado con Cristian Piatti, presidente del Parque de la Innovación de la Ciudad de Posadas Y yo diría también de la provincia de Misiones Porque hay muchas cosas que el parque abre sus puertas para las pymes Y para quienes se quieren capacitar en toda la provincia de Misiones Y vamos a conocer un poquito más sobre el parque Sobre las novedades que hay Y que son muchas afortunadamente, Cristian, ¿no? Buenas noches Así es, buenas noches Y cómo estás aprendiendo del parque Él ya hace un relato Que ya sale de la provincia La verdad es que es así Bueno, estaba leyendo justamente cuando me pasaba la pauta, Sebastián Sobre los puntos MIDI Y ahí veía justamente esa capacitación que hay Y empecemos por ahí, ya que estamos Bueno Puntos MIDI ¿Qué son los puntos MIDI? ¿Qué es el MIDI 2.0? Bueno, el punto MIDI es un programa que tiene Misiones Diseña Que está recorriendo varias ciudades de la provincia Empezamos allá en marzo con 7 ciudades Terminamos con 11 Y ahora vamos a hacer 5 más hasta fin de año Así que es un poco llevar a la gente Todo lo que es relacionado con el diseño También para que vean que le gusta ¿Qué hablas de diseño? ¿Diseño de una zapatilla? ¿De una vela? ¿De una ropa? ¿De un vehículo? Y de todo A la gente al interior le llevamos desde confección de velas Un taller para que hagan sus propias velas Taller de confección de bolsos Patronaje relacionado con moldería Fotografía para principiantes Lo que es realidad virtual y aumentada Para que aprendan sobre el metaverso Y todas estas cuestiones Pueden experimentar también en el lugar O sea, es complejo, es amplio Es bien complejo También le damos Relacionado con cómo facturar Y hacer tu propio monotributo Que a veces a la gente en los emprendimientos Les cuesta eso Y otra parte importante Registro de marca, patente, derechos de autor O sea, son varias capacitaciones De varios temas Y la verdad que vienen muy bien Y hacemos un municipio Y ya nos llaman de otros municipios Que también quieren el mismo sistema Vienen muy bien ¿Y cómo ves el espíritu del misionero? ¿Es emprendedorista? Ese emprendedorista Sí, se nota enseguida Por ahí un poco tímido Hay que alentarlo Bastante, pero bien Una vez veía una nota De Antonio Banderas Que él decía Que a él le molestaba mucho Porque en España Todos estudiaban Para trabajar en el Estado Y en Estados Unidos Todos estudian Para tener su propio emprendimiento Y ojalá fuéramos así Nosotros como estamos ¿Queremos trabajar en el Estado O queremos tener nuestro emprendimiento? Sí, está peleado el tema Pero bueno La idea nuestra justamente Es tratar de que gane Sí, seguro El emprendedurismo a full La provincia está apuntando a eso Así que bueno Reforzamos con todo lo que podemos Bueno, novedades del MIDI Más allá de lo que me comentaste Bueno, algo que está funcionando Muy bien en Misiones Diseña Ahora es Tener aulas satélites Para las instituciones educativas Tanto públicas Tener aulas de privadas Tal es así que hoy a la tarde Tenemos también la visita del ITEC3 Que van a usar Toda la tarde completa Dando clases En su primer año Segundo y tercer año Y utilizan todas nuestras instalaciones Con todos los equipos disponibles Como una especie de aula satélite De su institución Pero vienen a posadas Vienen a posadas Y hay que venir a Porque me decís Aula satélite Uno piensa que Claro, no, no Usan las instalaciones De Misiones Diseña Para dar las clases Así que también aprovecho Para avisarle a todos A los dirigentes De las otras instituciones Que se acerquen Y bueno Puedan disponer de este espacio Y esto todo gratuito, ¿no? Todo gratuito Totalmente, sí Y bueno Realmente después Los chicos Hacen prácticas ahí Y muchos ya se interesan En hacer el resto De las capacitaciones Para aprovechar los equipos Y empezar sus emprendimientos Bueno, llegó el mono ¡Up! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Con qué me va a salir? Piaty Vos sí que no aprendés más, chamío, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué hice ahora? Nosotros Te escuchamos Porque somos educados, nomás Pero solo a vos Se te ocurre Venir acá A hablar de trabajo, papá Y no sé qué ser, mamá Y todo eso que vos estás haciendo Ahí en el parque industrial Acá tenés que venir a boludear con nosotros No hablar de temas serios Mirá si todavía le mostrás una pala a Ariel Y sale corriendo ¿Quién va a conducir el programa, vos? Estás advertido, Cherá, ¿eh? Ya está la propuesta, ¿eh? Ya te hice la propuesta Para que vayan a visitarme al parque Vos, bonito Así que bueno Vamos a un programa allá Claro Estuvimos hablando con Cristian Para hacer un programa desde allá Y bueno Ocupar las instalaciones del De Misiones Diseña Misiones Diseña ¿Cómo es el convenio con los municipios? ¿Hay un convenio con los intendentes Para que ustedes lleven las capacitaciones? ¿O va saliendo nomás? Va saliendo nomás Nos van pidiendo Y vamos acomodando En base a la agenda Un cronograma Que tenemos Bueno, tenemos planteada Algunas ciudades ya de entrada Y después, bueno Vamos variando Bueno, hablemos del parque industrial Propiamente dicho Que está planteando ampliaciones Afortunadamente Así es Pero dame números Para que la gente entienda Qué es el parque industrial ¿Cuántas empresas hoy Ya están operando en el parque? 19 están con las puertas abiertas Y Nacionales, internacionales Hay de todo Hay internacionales Hay nacionales Hay locales Sí Dos más se están mudando Y otras 11 Que están en proceso Digamos No están en el parque Pero presentaron los papeles O sea que Para el año que viene Podemos hablar de 32 empresas No sé si tan buen pronóstico Pero bueno Sí va al río Bueno porque 19 más 11 más 2 Sí Las 11 a veces Viste que tardan más Algunas no vienen Pero 21 21 tenemos sí Seguro Y más también Como te da 25 Tranquilamente el año que viene Pero es un número O sea Es un número Es un número Pensar que en ese lugar No había nada Y que hoy tenés 29 Vamos a hablar con lo que está hoy 19 empresas Es un número Y viene teniendo un crecimiento constante Y la gente también Es como que les gusta el parque Y quieren venir Porque les gusta el predio El lugar Cómo está armado todo Bueno ¿Y cuántas personas? ¿Cuánta generación de empleo directo? Y mira En total Están entrando alrededor De 400 personas A veces más A veces menos Entre toda la gente Que entra al parque Bueno Y ahí Además de los funcionarios Y administrativos de la provincia El resto Todo Privados Sí Hay públicos y privados Sí Qué interesante Porque estamos hablando De un parque industrial De cuántos años de historia Y ya estamos En el décimo año Décimo año De trabajo ¿Y crees que Los que te antecedieron Digamos Y planteaban ciertos números ¿Se están cumpliendo con esos números? Con esos objetivos? Yo creo que En este último tiempo Se aceleró un poco La erradicación de industrias Y el interés por el parque Supongo que también debe ser Por el hecho De todos los programas Y los proyectos Que están ahí Que ayudan A que Y el puerto También le va a dar Calculo que En los próximos cinco años Otro impulso Más grande Y en esa expansión Están las manzanas tecnológicas Vos me decías Además de La manzana tecnológica Tienen la manzana pyme Y la manzana diseño Contame de qué se trata Eso Pero empecemos Por la tecnológica Porque sé que llamaron A licitación ¿Cuáles son los plazos? Contame bien Así es La licitación Ya está abierta Se cierra ahora Antes de fin de mes Y son 2.5 millones De dólares De inversión Para armar Toda la manzana tecnológica Que va a estar compuesta Por la ampliación Del polo TIC Va a tener nuevas Aulas maker También Espacios de lactancia Estamos viendo Para hacer un Para cuidar Los chicos Los niños Y niñas Una guardería Una guardería Dentro del parque Para todo el parque industrial Está el centro robótica Que empezó la obra Así que la manzana tecnológica Va a estar compuesta Un poco por todo Y la licitación Es para la empresa Que va a construir La manzana Exacto Y después Allí va a abrir Espacio para operarios Del centro privado También No Esta manzana Simplemente Para También Para toda la parte De capacitaciones En las TIC Sobre todo Las tecnologías Bueno Manzana PYME ¿Qué es? Bueno También con otro financiamiento Que tenemos ahora Estos son aportes No reembolsables De Nación Ahora tenemos Otro aporte No reembolsable Con el cual Completaríamos Totalmente Manzana PYME Ese lugar Ese lugar Esa manzana Que tenemos Para las empresas Empresitas Emprendedores Que no tienen La capacidad financiera De hacer su propio galpón Nosotros hacemos los galpones Y se lo damos Primero en comodato Y después en alquiler Completaríamos totalmente Esa manzana Ahora con este aporte Y viene también Dentro de este paquete Que son Casi 6 millones de dólares Más para el parque Estarían para Los fondos Si va todo bien Para mediados del año que viene También viene Lo que se llama Mini Startup Que es el patio De comidas Del parque industrial Y un salón De exposición De venta y diseño Para todos los emprendedores Que trabajen De diseño En el parque industrial Bueno Recordemos Que vos hablas De guarderías De espacios de comida De Bueno Un montón de cuestiones Que tienen que ver Con la estadía Del empleado Y de espacios de lactancia Porque el parque está Para los que No son de posadas Está a una distancia Considerable Del centro de la ciudad Y tenés 400 500 personas Que están Todo el día Trabajando allí Si La idea es que También la gente No te olvides Que tanto Misiones Diseña Como Polo TIC Y estos espacios De robótica Automatización Mucha gente Viene del interior De la provincia Y realmente necesita Un espacio Para quedarse Por ahí un día entero Entonces Estamos pensando Que el parque Tenga Esa posibilidad Que la gente Pueda comer Pueda estar Una sala Hasta atender A un cliente Si hace falta Y exponer Sus diseños Trabajar Ahí en el parque Y a lo mejor Al final del día Volverse Bueno Dos cuestiones La primera Tiene que ver Con plazos Hasta cuando Tienen tiempo Aquellos oferentes Para la construcción De estas manzanas Y cuando Estaría inaugurada Algo ya me dijiste Pero cuando Estaría inaugurada Bueno La manzana Tecnológica Empieza La obra Supongo Que el mes Que viene ¿Los oferentes Que están Ya están? No hay espacio Todavía está abierto Está abierta La licitación También Está lindo Comentarte Que todas Las obras La parte Anteproyecto Proyecto Licitación Y dirección De obra La hace el parque O sea Con el equipo De chicos Que tenemos Adentro del parque No se Intercaliza No se Es un equipo Que tenemos Magnífico Dentro del parque Que hace Todo este tipo De cuestiones También con un sistema Muy avanzado Que se llama BIM Que es para Modelado En construcciones Lo tenemos Ahí dentro Del parque Los chicos Y la otra Muy importante Creo que Que Yo supongo En dos años Una vez que salga El año que viene El resto Vamos a completar Estas tres manzanas Que le van a dar Totalmente otra Articulación Al parque Sobre todo La manzana De diseño Que bueno Como lo piensa La provincia A veces Las industrias Creativas Y las industrias Culturales Están dentro De un parque Industrial En este caso Se consideran Como industrias Que generan Valor agregado Y empleo Así que bueno Le vamos a dar Un espacio También De una serie De siete naves Chiquititas Galponcitos Industriales Para los emprendedores De diseño Que quieran poner Sus industrias Adentro del parque Ya tenemos dos Dos industrias Que son textiles Que están hoy Dentro de galpones Digamos Dentro de un parque Industrial Bueno Ahora la siguiente Pregunta Tiene que ir Siguiendo con esta línea Aquel emprendedor Que produce Desde muebles De madera Hasta velas Ropa Que te está viendo Ahora Porque bueno Con Flow Nos ven en toda La provincia Y el país Inclusive ¿Cómo hace? ¿Dónde se contacta? Y a partir de ahí ¿Cómo es el mecanismo? Si ustedes mandan Algún técnico Para trabajar En conjunto Y avanzar En la posibilidad De que se instalen En el parque Mira El parque El parque Tiene un proceso De erradicación Para las que son Empresas Hablamos del pequeño En la página web Directamente Pueden encontrar El emprendedor Del área Por ejemplo De diseño Puede contactarse Los más comunes A través de las redes sociales Donde por ahí Se contacta Va al parque A visitarnos Que eso Lo que más nos interesa Es citarlos Que vengan Conozcan el lugar Hablar un poco De los proyectos Porque también Dentro de Misiones Diseña Hay un área De laboratorio De negocios Que hay mucha asesoría En todo lo que es Bueno Marketing Finanzas Se ve el modelo de negocio Se lo asesora El emprendedor Y a partir de ahí Se decide Si trabaja en el parque O trabaja en su lugar De origen O si bueno También podemos brindarle Un espacio O si viene a ocupar Únicamente El espacio tecnológico Con la maquinaria Para su emprendimiento Y trabaja en su casa O sea Todo eso se acomoda De acuerdo al tipo De emprendedor ¿Cómo están trabajando Con el hidrógeno verde? ¿Hubo avances? Hay avances El lunes Algo mencionó Más al tema también De darle impulso a eso Esperemos Esperemos que así sea Estamos necesitando Un impulso ahora Justamente para pasar De la etapa Que tenemos De la planta piloto Allá una producción Con otro tipo De características Como son más presión Y más producción Para poder alimentar Por ejemplo Un auto Y verlo funcionar Con la planta Que tenemos actualmente No podemos No tenemos suficiente Producción Como para Para hacer Esa demostración Un vehículo funcionando Claro Pero también son conscientes Que hacen eso Y después Viene la demanda Segunda En este pobre mono ¿Qué va a ser mono? Bueno El mono tiene un espacio En el mercado concentrador Que no se haga Ah sí? Claro Bueno ¿Qué más quiere la banana En el mercado? Claro Además tendría que producir La banana Si quiere Trabajar alguien Bueno viste Ahí no podemos Plantar nada No Es un proceso productivo Fabricar una banana De plástico A lo mejor No de ideas La última No tengo más tiempo Gracias por venir Gracias por el tiempo Gracias por compartirnos Los avances Del parque industrial De la ciudad de Posadas Y como dije Que se extienden Con muchos brazos En cuanto a servicios A la provincia ¿No? Objetivos Para finalizar este año Y ya para el año que viene Bueno sobre esto Lo principal hoy Es terminar las manzanas Para que el emprendedor Tenga durante un día completo Aprovecharlo De punta a punta El parque Bueno ¿Cuántos emprendedores Hoy trabajan con el parque? ¿Tenés números? Así como me dijiste ¿Cuántos empleados? ¿Cuántas empresas? ¿Un número promedio? Por punto midi Están pasando alrededor Por cada evento que hacemos Alrededor de 300 A 400 personas Acá en Posadas Fue muchísimo más Casi 700 hubo Así que Calcular hicimos 11 Estás hablando Alrededor de 3.000 4.000 personas Que pasan Por Misiones de Diseña En muy corto tiempo Bueno gracias por Me quedo con ganas De seguir hablando No tenemos más tiempo Bueno dale ¿Volvés? ¿Volvés? ¿Cuándo quieras? Sí Gracias Estuvimos hablando Con el señor Casi le digo Tato Tato el hermano Diz ahí Que queríamos que venga Realmente y ponga música Estuvimos hablando Con Cristian Piatti Él es el representante El titular del parque Industrial Y de la innovación Y de la innovación De la ciudad de Posadas Y que trabaja también Con los emprendedores De toda la provincia De Misiones Nos tenemos que ir No tenemos más tiempo Esto fue Códigos en la tele Gracias por estar Del otro lado Ya saben Todas las semanas Nos ven en Somos Misiones Soberá Somos Misiones Posadas En este horario Jueves 22 horas Ya 23 prácticamente Y nos encuentran En Flow En su celular En su tablet En cualquier momento Del día Buena semana Y nos encontramos Acá Dentro de 7 días Y si querés informarte De acá A 7 días De todo lo que pasa En la provincia El país y el mundo Y por supuesto En el parque Tecnológico No Industrial Parque Industrial De la innovación Revista Códigos.com Y cada una De nuestras redes sociales Chao Adiós